Sexto Encuentro Panamericano de Comunicación, Industrias Culturales, Medios y Públicos Stuart Hall Stuart Hall Referente de la Comunicación y los Estudios Culturales Fundador y Director del Centro de Estudios Culturales de Birmingham Presidente de la Asociación Sociológica Británica Miembro Honorario de Hermerton College, Oxford Senior Fellow de la Academia Británica Stuart Hall Stuart Hall Estudios Culturales, Teoría Cultural y Social Política Contemporánea Raza, Pertenencia Étnica y Racismo Identidad Nacional y Diferencia Cultural Globalización, Multiculturalismo y Cultura Visual Stuart Hall En el Sexto Encuentro Panamericano de Comunicación Presenta el Dr. Roberto Fonsprecher La próxima pregunta es sobre su trabajo sobre raza, etnicidad e identidad y si es posible que nos cuente a partir de su experiencia de la diáspora caribeña o afro-caribeña No sé, pero es lo que no se ha trabajado mucho todavía acá en Argentina Comencemos con el Caribe y conmigo Había muchas mujeres que habían sido en algún momento traídas de África y conserva formas mixtas En Jamaica Se pensaba que algunas personas que no son realmente de allí, que no se parecen a los africanos cuando no tienen ciertos rasgos Hace mucho tiempo hubo una mezcla de razas Y después tuvimos que aprender, la gente tuvo que aprender el inglés porque eso era lo que los amos hablaban Y de alguna forma tuvimos que aprender también a cocinar como ellos lo querían Y nos convertimos así en los criollos, los criollos Para tratar de tener una sociedad que tiene que ver con blancos, negros, personas de todo color, los chinos ¿Qué es realmente la raza y la identidad en una sociedad como esa en donde hay tanta mezcla de razas? Veamos primero el concepto de raza Lo vamos a pensar de una forma que es distinta No tiene que ver con un concepto científico Tiene que ver con un concepto social, político y cultural Eso no quiere decir que no tenga efectos Tiene efectos Porque las convenciones sociales de algún modo tienen ciertas diferencias Entonces hay un discurso Que tiene que ver con el significado que afecta de formas distintas a los distintos grupos de la sociedad Entonces los que tenían esclavos después se convirtieron en los colonizadores, ¿no es cierto? Y nosotros fuimos colonizados por varios grupos Por los ingleses, galeses y también por los holandeses en distintos lugares Entonces la raza tiene que ver con una marca de diferencia No es que las personas son necesariamente diferentes O sea, no es algo que se transmita a través de la sangre Se transmite, es algo que se transmite a través de los ojos y el cerebro O sea, no se transmite en la sangre Y ahí se presenta una visión en relación a eso Yo una vez que dije que esto tenía que ver con los significados No es solamente, tiene que ver con esto, sino que hay muchas otras cosas Realmente todo esto puede llegar en algún momento a tener efectos profundos O sea, hay muchas cosas que no se transmiten en la sangre de melanina Pero después tienen efectos profundos Tiene que ver, por ejemplo, con la forma en que se transmiten las prácticas sociales Que muestran ciertas diferencias A veces en términos de raza Entonces uno puede decir Se corta ahora Esto también podemos ver que, por ejemplo, ocurre con el hombre y la mujer Podemos ver que son distintas Se está cortando la comunicación Hay distintas diferencias que nosotros podemos ver Que se relacionan con la piel Y en forma relacionada Nos vamos a concentrar en algo más Que no es solamente algo que tenga que ver con el color de la piel Tiene que ver también con el idioma, las costumbres Y en algunos lugares esto no quiere decir lo mismo que la raza Entonces Esta es una cuestión que tiene que ver con No con la piel, sino con las diferencias culturales La importancia de estas formas de marcar las diferencias Es que tiene que ver con Cómo van las personas Como la imagen que tienen de sí mismos Algunos que son dejados de lado Porque de algún modo se ascriben ciertas marcas a esto Y esto tiene que ver con los estereotipos muchas veces Y tiene que ver con lo que muchas veces se menciona en el orientalismo Tiene que ver muchas veces con Dejar y marcar diferencias entre una civilización y otra Y esto tiene que ver con tratar de partir de las ideas De que solamente hay algunas culturas que son las que son las civilizadas La raza funciona como una estructura Que organiza de alguna forma las cosas Y las pone a nivel superior o inferior Y organiza a veces como una distinción Las dos ideas sobre raza Son las siguientes La primera es que nunca cambia Uno es argentino y siempre será argentino Cuando vienen a los Estados Unidos Profundamente dentro de ustedes Ustedes van a seguir Hay algo dentro de ustedes que nunca va a cambiar O sea, siempre, por más de que alguno se redefina Hay algo dentro de uno que no va a dejar de estar nunca Yo provengo de África de alguna forma Y hay algo de eso dentro mío Pero después yo estuve en el Nuevo Mundo Y después vine a Europa Y de alguna forma ¿Quién soy yo entonces? ¿Soy africano? ¿Soy caribeño? ¿Qué soy? ¿Soy realmente todo esto? ¿Esto es parte mía? Yo puedo a veces volverme a otra persona Hay algo que está surgiendo Entonces yo me resisto a las nociones tradicionales Que tienen que ver con estos términos A mí me interesa como la cultura Para tratar de ver las distintas raíces que llevamos Quizás no funcione en español Porque a veces podemos... En inglés hay cosas que a veces suenan de una forma Y que no suenan igual en español Cuando la gente del Caribe Comen comida caribeña También hablan caribeño Pero cuando se van a su casa De alguna forma hay algo que muestra Que han estado en otro lugar Y no son iguales que los demás Por ejemplo Empiezo a extrañar el clima frío de Inglaterra Entonces hay unos elementos que tienen que ver Que permanecen Que no cambian Dentro de estos conceptos La identidad Tiene que ver Con un punto de este espectro también Que me permite decir Ese soy yo Por el momento Por el momento ¿Cuál es su identidad? Y si uno tiene una identidad De algún modo Uno pone una inversión Y dice Si uno dice que es caribeño Quiere decir algo Que proviene de una geografía específica Quiere decir Que alguna vez Fueron de alguna forma esclavos O sea Todos esos están ahí Y también significa Que uno puede hablar Desde esa posición Yo soy de Caribe Y les puedo decir mucho Sobre esto Yo soy caribeño Y eso ya dice mucho Sobre quién soy yo Yo soy un intelectual Alguna vez dijo Que estamos en Europa Pero no somos de Europa La identidad es algo muy importante Y tenemos que pensar Esto como una garantía también De que hay algo Que permanece igual La identidad Es un proceso A menos que hay posiciones De identidad Yo cambié mi identidad De alguna forma A través del tiempo Empecé a tener Aspiraciones como académico Pero también llegué Al mismo momento Que otras personas Que también vinieron A trabajar en Inglaterra Y una vez Alguien me dijo Espero que no lo confundan Con un inmigrante Pero si yo soy un inmigrante ¿Qué es lo que está pasando? Esto era realmente Tenía que ver con esto Y esto tiene que ver con ¿Qué quiere decir Que yo vaya a Oxford? Que se ne? Entonces Las personas De alguna forma Han comenzado a ver Las cosas de manera distinta En algún momento Me dijo Yo soy un intelectual negro Pensé Y ese soy yo Un intelectual negro Esta es una nueva identidad Entonces Pensé en ese momento Pero ¿Cuál es tu hogar? ¿Cuál es tu patria? Ya no es Jamaica Porque durante años Dejé de vivir ahí Entonces Estoy entre dos mundos A decir verdad Porque Soy parte de lo que era De Jamaica Y soy parte de lo que es Estar aquí en Inglaterra Tomo parte de uno Y de otro Y es muy difícil Vivir entre los dos mundos Hay momentos En que realmente Se entremezclaban Estos dos mundos Y cuando de repente Por ejemplo Miraba alrededor Y toda la comunidad Era negra Y uno dice Ya no me siento Como una persona Que había venido a Jamaica Sino Ahora me siento Como parte De la diáspora Negra Que son todas Las personas Que han provenido Y se han desplazado Y que están viviendo Ahora En otro lugar Entonces ahora Me siento ahí Son personas Que han sido A otros lugares Y donde se han asentado En otros lugares Y quiero decir Que diáspora Realmente Es lo opuesto A otros términos Cuando uno Siente Que pertenece A una diáspora Entonces puede volver Siempre a la casa Y sentirse Que es parte De eso Porque ya van a ver Las cosas De formas distintas Para la gente Que pertenece A la diáspora Nunca Vamos a la patria Porque Yo ya no soy La misma persona Que dejé Al Caribe Hace muchos años Atrás O sea Hay algo misterioso En todo esto Que ocurre Cuando uno siente Que pertenece Una diáspora Y uno aprende A vivir Con la diferencia ¿Cómo en relación A ello Podemos entender El mundo de hoy? Sí Pienso que es El mundo En el que vivimos Por lo que acabo De decir De la diáspora Hay un movimiento De culturas Hay mucho más Movimiento De culturas Y personas Algo que no se había visto Nunca antes Es un movimiento De personas De colonizadas Es como si hubiera Una globalización Cultural Todas las identidades Británicas Que se eran así Ya no son así Todo esto ha cambiado Porque ha habido Todos estos movimientos De personas Hay muchos hijos De las personas Que nacieron ya acá Que no van a ser Británicos O ingleses Como lo habían sido Antes Hay muchas personas Que ya no van a ser Lo que eran antes Y vamos a tener Que tratar De tolerar La diferencia Hay que pensar En lo que está pasando En Europa En este momento Cuando uno realmente Piensa En lo que está ocurriendo Y si uno piensa En vivir acá Ya las cosas No son como eran antes Hay que pensarlo De forma distinta Porque me miran a mí Y me dicen Que usted Si se ha transformado Pero hay una parte De usted Que no se va a poder Transformar nunca Y me ven Y piensan De formas distinta A mí me parece Que es como Se retiraran Del mundo Y a veces Veo como que Se produce Un movimiento Nacionalista En algunos lugares La producción La inversión Todo esto Está afectando A la sociedad Porque ahora Está mostrando Que uno puede Recapturar a todo Estoy tratando De ver Un nuevo modelo De todas estas personas Que provienen De distintos lugares ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se identifican? ¿Cuáles son Las diferencias Que hay? Los ingleses Van a tener Que de alguna forma Tratar también De entender Lo que nosotros Pensamos La diferencia Ahora es la palabra Es realmente Diferencia Y tenemos que tratar De encontrar La forma De vivir Uno con otro No a pesar De nuestras diferencias Para tratar De tener Una vida Común Y esto Tiene que ver Con una sociedad Multicultural Y este término Que apareció En los 70 Y 80 Y de algún modo Creo que es La idea De multiculturalismo Es algo muy Vigente En la actualidad Y lo que nosotros Estamos Tratando de hacer Es no tener Una jamaica En Londres Sino que estamos Tratando De tener Nuestros espacios Nuestra sociedad Y tratar De estar Una vida Común Con los ingleses Entonces Tratando Incluso De estar juntos A pesar De que Estemos En desacuerdo Bueno Y de entender Que hay una diferencia Entre nosotros Y esto Tiene que ver Con el multiculturalismo Y la idea De multiculturalismo En este momento Está muriéndose Rápido Realmente A medida Que La economía Está evolucionando De algún modo Está destruyendo Está haciendo Que se desvanezca Todo este multiculturalismo La perspectiva Para una sociedad Multicultural Ahora No son los mismos Que había En el pasado Si uno ve A la televisión Por ejemplo Ahí se puede ver Que hay algunos cambios Hay muchas Caras distintas Que se observan Y se observa La presencia Por ejemplo De gente negra Pero de algún modo Ellos No van a Convertirse Y hacerse Un inglés Sino que son Una forma Levemente distinta Entonces Hay una resistencia Que se observa Especialmente En Europa Y en ese sentido El multiculturalismo Era un sueño Una idea De que juntos Podríamos construir Una sociedad Escapar De los problemas Que teníamos Y vivir Con la diferencia Sin matarnos Unos a otros Ese fue un sueño Y les tengo que decir El sueño Ya no es tan sólido Como lo era En el pasado Si nos puede dar Una aproximación A la relación De sus estudios Con Marx Con otros Marxistas Y con el Postmodernismo Que también Ha trabajado Sobre todo Últimamente Y claro Ambos se relacionan Con el Compromiso político ¿Alguno se acuerda Cómo se dice Compromiso Político En este sentido? Si no Si Muy bien Y he visto Que han dejado La mejor pregunta Para el final Todos quieren saber Si soy o no Soy marxista Realmente Yo Desde Forma muy temprana He sido Y he estado En conversación Con Marx Yo también Me peleo Con Marx Porque hay cosas En las que yo No creo Y hay otras cosas En las que pienso Que él Tiene totalmente Razón En lo que está diciendo Y tiene que ver Por ejemplo Con la explotación De las personas Pero en otros casos Pienso que se equivoca Realmente Y Se equivoca En la forma En que se polarizan Las sociedades Actuales Y realmente Hay aspectos Muchos más Complejos Entonces Él no Da una verdad Que sea total Y absoluta Pienso que Tenemos que Tratar de entender Un poco más Algunas cosas Y también Tenemos que Respetar Algunas de las Ideas Que realmente Son las Correctas Yo nunca Fui un Ortodoxo Soy revisionista Y yo Nací Siempre En pelea Para pelearme Con las ideas Que él tenía Y yo Siempre Estoy discutiendo Con él Y trato De a veces Mantener La distancia Con respecto A algunas De sus ideas No ven Que se Que se Equivocan En el Manifesto Comunista Hay cosas Allí Que son Incorrectas Entonces Ahora Vemos Que después Del fascismo Que se vio Después de la Guerra Había Errores Que se Detectaron Carl Entonces Si estuvieras En este Siglo Realmente Verías Las cosas Desde otro Punto De vista Trata De observarlo Y mirarlo Nuevamente Y cambiar La forma El sombrero Que ve Los anteojos A través Que los ves Él habló Sobre La mano De obra Manual Que ahora Está prácticamente Desapareciendo Con toda La industrialización Entonces Ahora Realmente Las cosas Son distintas Y hay que Ver las cosas De forma Distinta Intelectualizarlos Y hay que Traducir Todos los Conceptos Que él Tenía Con respecto A la Realidad Que nosotros Tenemos Ahora Y tratar De adaptarlo A eso Yo soy Un analista Soy un Pensador Entonces Trato De ver Los conceptos De otras Personas Y verlos Y contrastarlos Con respecto A la Realidad Yo de alguna Forma A veces Tomo Prestados Algunos Conceptos Y trato De utilizarlos Para verlos En la Realidad Yo utilizo Los conceptos Es lo que se dijo Por ejemplo Lo que puede Llegar A ser Importante Y utilizo Todos los Conceptos Vertidos Por otras Personas Como una Caja De herramientas Que me sirven En mi Visión Y es Define Mucho De lo Que yo Pienso Y ahora Hay muchas Cosas Que las puedo Ver Muchísimas Más Claras De lo Que se Veían En la Época De Mars Y ahora Tenemos Todo Un Tercer Mundo Un El Mundo En Desarrollo Es un Mundo Mucho Más Amplio De lo Que él Veía En ese Momento Y Ahora Podemos Ver Que en Nuestros Días Se Puede Comprar Por ejemplo En una Sociedad De mercado Cualquier Cosa Que uno Quiera Entonces Realmente Eso Se Da En Cualquiera De Estas Sociedades Y Te Cercar Las Cosas A veces No Son Como Vos Las Pintaste Que Iban Hacer Entonces Yo Siempre Estoy Discutiendo Debatiendo Con Él Y Esto Entonces No Es Realmente Ser Marxista Yo Tomo Los Pensamientos De Marx Y Engels Y El Marxismo De Alguna Forma Es Distinto Y Tomo Algunos Conceptos Que Si Estoy De Acuerdo Y A veces Me Pregunto ¿Qué Tipo De Marxista Sería? Porque Realmente Hay Muchas Formas Entonces No Hay Uno Que Me Defina Hay Muchos Sobre Que Se Habla Y Yo Siempre Trato De Obtener Algo De Los Distintos Escritos Que Me Ayuden Y Tratar De Entender Esos Conceptos Y Tomalos Yo Realmente ¿Qué Ocurriría Si yo Quiero Entender Lo Que Está Ocurriendo En Cuanto A Consumo A veces Tomo Algunas De Las Ideas Hay Personas Que No Se Pueden Realmente Mejorar Lo Que Se Dijo No Es Una Cuestión De Tener Aquí Un Etiquete Decir Esto Soy